¿Qué es lo que le pasa a Pompilio? ¿Está tranquilo? ¿Te potas bien? Mira, doctor, el problema que hace una semana Pompilio está que cada vez que va a orinar tiene otro bolsito por ahí abajo, ¿me entiendes? Y con una sentilla, para ver que usted puede... No se preocupe, no se preocupe A ver, Pompilio, tose ¿Cómo? Tose otra vez No, 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 ojo por ojo, 64 Mira, Pompilio, me veo obligado a hacerte la prueba del tacto por el resto Eso es Se comiste un camión de loco ¿Hm? Eso no se lo cree nadie Usted no me va a hacer ningún tacto Pues yo sí le voy a hacer la prueba del tacto por el resto Pues no me va a hacer ninguna prueba del tacto Ah, no, no, ya verá Director ¿Eso es tranquilo? Mire, director A ver Este es Pompilio y está negado a hacerse la prueba del tacto por el resto No me va a hacer ninguna prueba del tacto Pues usted se tiene que hacer la prueba del tacto Pues no me va a hacer el tacto ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Quién es usted? Yo soy Rolando González, director de este hospital Y usted se lo va a hacer ¿Y usted sabe quién soy yo? ¿Quién es usted? Pompilio, el arroz y los míos Ajá Te sueño el culo, no me va a hacer tanto ¡F*** no! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo no!